14 meses de baja. Esto quiere decir, digamos, 14 meses que no ha dejado de bajar teniendo un récord en la baja de actividad interanual de febrero contra febrero del 2018. Hay rubros que han bajado más que otros, pero el promedio del mes de febrero contra febrero del 2018 da 15,5% de promedio. Siempre hay un balance, pero ustedes pueden recorrer la ciudad y en ese balance, de acuerdo a un estudio que hizo CAME a nivel nacional, haciendo un muestreo en todo el país, de los locales que se han podido registrar, hay más cierres que aperturas. Es la primera vez que pasa esto porque normalmente hay como un equilibrio entre aperturas y cierres. Bueno, en este último tiempo ha habido más cierres que aperturas. Tenemos que saber que Mendoza está influida por el turismo, entonces hay zonas más favorecidas y menos favorecidas por el tema turístico, que es lo único que se está moviendo, lo único que está salvando alguna situación la crisis actual. Bueno, las herramientas más importantes no están en el alcance provincial, pero hay algunas herramientas provinciales que nosotros ya hemos hecho los reclamos, vamos a insistir sobre esos reclamos y básicamente son en el tema impositivo y en el tema del costo de la energía, por ese camino.